Dime quien iba a pensar que después de ser experto en el arte de engañar A mi fuego llegarías a darle vueltas sin darme cuenta Poco a poco me empezaba a enamorar Dime quien no se enamora si de solo imaginar que puedo besar tu boca Tu sentido se me altera y mi alma se vuelve loca y tu piel se ha vuelto mi debilidad Yo que en esas cosas del amor antes no creía y aquí estoy Como un loco, borracho imaginando que te toco Olvídate de todo lo de antes, cuando fuimos amantes, no hablamos de amor Y estoy loco, pendiente a tus historias y a tus fotos Disculpa, sé que no te lo esperabas, yo tampoco buscaba meter el corazón Y me enamoré Dime quien no se enamora si de solo imaginar que puedo besar tu boca Tu sentido se me altera y mi alma se vuelve loca y tu piel se ha vuelto mi debilidad Yo que en esas cosas del amor antes no creía y aquí estoy Como un loco, borracho imaginando que te toco Olvídate de todo lo de antes, cuando fuimos amantes, no hablamos de amor Y estoy loco, pendiente a tus historias y a tus fotos Disculpa, sé que no te lo esperabas, yo tampoco buscaba meter el corazón No lo esperabas, yo tampoco buscaba meter el corazón Gracias.